Esta noche, la verdad, no sé dónde voy a dormir. Sí he dormido hace un rato, pero... bastante. Realmente, no sé qué voy a hacer esta noche. Pero me da igual. ¿Has notado que algunas compañeras tuyas de profesión te hayan intentado hacer boicot? Muchísimo, a mí muchísimo. Han sido muy hijas de puta, sí. Ahí sí que no me corto, claro. No hijas de puta, un saludo a todas. Siento no haber entendido que era más fuerte de lo que yo pensaba en tu dolor. Lo siento muchísimo, siento haberte dicho que tenías que ir al colegio. Lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento. Te quiero. Perdóname. ¿Qué sois? O, bueno, ¿cómo os hacéis llamar? Bueno, escénicamente, principalmente somos cosplayers. ¿Qué eres de padre? Ya sabes. En realidad, en mi vida privada y en particular, soy una persona muy tímida. He dicho muy tímida, sí. Estoy ahí con los chicos de besos, hablando, fumando y tal, y luego se van, me pagan y me quedo sola. Es como, que sola estoy, en verdad, pero... Acabé detenida. Bueno, pero nunca la chupé en el calabozo. Oh, qué guay, hay otra vez que en televisión y tal, pero a mí esto me pasó en el año 2011. Y me llevaron pa' vapulearme. Aquí estamos, sigo viva. Sigo teniendo la cintura pequeña, lo siento, chicas. Hola, qué tal, cómo te va, yo quiero tu felicidad. Hola, qué tal, cómo te va, yo quiero tu felicidad. Hola, hola.